La Policía de la Provincia de Buenos Aires 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 La Policía de Buenos Aires La Policía de la Provincia de Buenos Aires La Policía de la Provincia de Buenos Aires La Policía 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 de Buenos Aires ¡Escapelar! ¡A dónde vayas los pidejos a buscar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Cuál es la situación, compañera! ¡Ahora no puedo hablar! Justicia, un poco de justicia, compañera, un poco de justicia. Y que la sociedad sepa a través de la justicia lo que han hecho estos genocidas. Ahora genocidas con la justicia. ¡Muy importante en el mundo que en Argentina se haya condenado a un genocida, a un sacerdote de la iglesia! ¡Primera vez en el mundo! ¡La vida se va! ¡La vida! ¡Puede la vida! ¡A los jóvenes! ¡Señor! 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 Ni el agua, ni las amenazas. ¡Nada, nada! ¡Bien! ¡Se hizo justicia! Es un poco obvio que te pregunten qué sentiste ahora, ¿no? ¡Que reviento! ¡Que reviento de alegría! ¡Acá están los 30.000! ¡Si siempre que te canto con nosotros! ¡Hoy cuando te vas a... ¡Hoy cuando te acuestes en la cama, qué te vas a correr! ¡Hoy cuando te acuestes en la cama, qué vas a sentir! ¡La cara que tuvo cuando le dictaron la justicia! ¡Vamos! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo no cabraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo no cabraza! ¡Madre de la plaza! ¡Ay, cómo se se ríe esto! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! Tarde, pero llegó. ¿Cómo fue verle la cara? ¡Ay, mirá! Esa es la satisfacción más grande, verle la cara a ese hijo de puta asesino que se escondía detrás de la sotana, un asesino peor que todo. O va a dormir un poco más tranquilo, un poco más satisfecho, ¿no usted? ¿Qué te parece? Todo por nuestros hijos. Eli, saluda a la cámara. ¿Te acasó? ¿Hubo que esperar? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es una alegría y es un dolor por una madre que perdió a sus hijos, pero por lo menos esto nos ha pasado un poco. Gracias a Dios. Esto le hace pensar que nos fue en vano todo lo que estuvimos escuchando. Sí, todo lo que estuvimos escuchando. Y vamos a seguir, porque como decimos las madres, lo nuestro sabemos lo que pasó. Esto lo hacemos por ustedes. Para que esto no queremos las madres que vuelvan a ocurrir. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Ahora! 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 ¡